Los martes, una vez a la semana, en Cali, cuando yo trabajaba en Cali, y había que ir temprano para poder disfrutar de una mesa. Bueno, esa es una invitación tentadora, prepárate un plato de bagre para el rey Riqui VIII. ¿Cómo vamos a preparar? Ese es uno de los platos el rey, el rey, porque fue rey, el rey Eduardo VIII, que lo estamos enseñando a comer criollo, y a Marengo lo estamos enseñando a comer gourmet. No, a comer chivo, hoy. No, no, hoy el chivo es el friche, el friche. El friche, sí. Friche le llaman, o friche. Friche, friche. Es friche, friche ya para el rey, friche. Un friche. Porque, ¿cómo se dice francés la vaina? Friche. Hizo de friche. Y de allá para acá, ¿qué le traemos a Marengo? Ahí el sushi, no le vamos. Ah, el sushi, un plato japonés. Un sushi. Ese sushi, inclusive el sushi japonés que yo he disfrutado, por cierto, en Vancouver, que es donde se siente más la comida asiática. Bueno, allá hay sushi de todo tipo. Si no, a Marengo tenemos que... A ver, a ver, a ver. A una vaina que se llama Cheesecake Factory, allá en el mall en Miami. Marengo no lo podía creer que yo lo había invitado ahí. Yo pagué. No, yo pagué. O sea, Marengo, que no se te ocurre, no voy a dejar que tú pagues tus dólares, te gastes tus dólares. No, yo pagué parte de la propina. Ah, otra vaina, otra vaina. Entonces yo lo llevé a Cheesecake Factory, que es uno de los restaurantes bacanos que tienen los americanos. Lo hay en todo el país. Y ellos venden un plato en el que envuelven en hojaldra, envuelven el aguacate y lo fritan. ¿Te acuerdas? El guacamole es ese. No es propiamente un guacamole. Bueno, no es la guacamole, es una masita. Es una masita que le incorporan a esa hojaldra. ¿Cómo se llama esta vaina que hacen los chinos? La lumpia. La lumpia. Tipo lumpia, pero rellena con guacamole. Y después, pues, una masita. Marengo no lo podía creer. Marengo, tienes que empezar a creer que hay cambios en la vida. Claro, claro. No puede ser guantinado. No puede ser guantinado. No, no, no. Todavía se resiste. Ni ponche, ni nada. No, y a ver, se resiste al cambio de que allá es el Doral, donde vive el doctor Álvaro Soto, la doctora Claudia. A ver, se resiste al cambio de que no le metan motocarro a ese sitio que es muy quietecito, no hay ruido. Marengo quiere que, mira, marengo, me lo invité a caminar y hice mucho silencio, me falta el ruido de la moto, no. No, no. Marengo, déjala ver. Por eso es que te quiero decir que hay que civilizar. Mira, a ver, yo estuve en un fanfest que hizo los Marlins. ¿Un fanfest? Sí, claro. Que hicieron los Marlins en el parqueadero del... O sea, festival de los fanáticos. Sí, sí. Eso fue una carpa gigantesca que pusieron ahí en el parqueadero del estadio de los Marlins, pero el viejo, el Joe Robin, cuando Rentería jugaba ahí. Y era una hilera de ambos lados. Hacía como especie de una U, de comida de todo tipo y de todas partes del mundo. Y ahí probé el sushi, el japonés. No me cayó muy bien el sushi. Sí, bueno, porque es que las amebas tuyas son... No, 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 ninguna ameba. Ese pescado... Mira, Marengo, aquí en el Caribe, no creas que tú eres el único que tiene amebas. Aquí en el Caribe todo el mundo tiene amebas. ¿A ti te cae bien el sushi? ¿Cuál? A mí me cae bien. Ay, tú no tienes amebas. Pero las amebas mías, de pronto ya yo las amaestré. De pronto ya ellas están acostumbradas. En cambio con el arroz cubano me fue bien. Claro. El arroz cubano ese es de fríjol. Ellos le llaman cocri. ¿Cómo es que le llaman? Arroz con gris. Arroz con gris, exactamente. Por eso es que yo digo, hay que criollizarle la vaina. Por ejemplo, ese sushi que le vamos a traer a Marenco, lo tenemos que envolver en... Además, a ver, perdóname, en ese... Hay que ponerle primero que todo un guarapo eso bien fuerte para que acompañe el sushi con guarapo. Bueno, si es guarapo me lo traes del propio químico. ¿De dónde? Allá del químico allá en el centro. ¿Del Paseo Bolívar? No, ese es en la calle 31, si mal no estoy. Bueno, vamos a ponerlo a pasar el sushi con guarapo de ese del químico allá en el Paseo Bolívar. No, no es el Paseo Bolívar, en la calle 31 con la 43. Claro, y le podemos poner un tolete de yuca con carnecita. Si hay yuca del departamento de Córdoba, mejor. Mejor, sí. O le podemos tirar una película de suero a Toyahuey al sushi. También tiene que ser cordobés. También tiene que ser cordobés. También tiene que ser cordobés. Claro. Le llaman a los políticos que se ahogan. Se ahogan. Aquí le dicen entarullado. Entarullado, la tarulla los rodea y los... Y se ahogaron. ¿Será que me eres el primer entarullado? Porque no lo veo ahí. No, no está convocado. En Bogotá le dicen es quemado. En Bogotá le dicen quemado. No sé por qué. Bueno, ellos no tienen río. Bueno, este... No tienen río. El río tubelito ese, pero ese es una cloaca. No, ahora tampoco. Y ellos tienen candela. Yo no me burlaría personalmente de los entarullados. Porque entre otras cosas, yo creo que los entarullados, como le llamamos aquí cariñosamente, este... de todas maneras se atrevieron. Claro. Lo intentaron. Ah, sí. Hace unos años acá atrás, José López hizo la parodia de que estaba allá en Puerto Mocho, allá en la que no había en boca de ceniza. Y en efecto, él iba describiendo todos los que iban pasando por él. Aquí viene. Y entonces hizo la parodia de uno que decía, yo no me estoy ahogando. Yo me estoy tragando al mar, caballero. Hay que decirle a José López que tenga cuidado porque de pronto se puede despeñar y se hunde él. Hay que tener cuidado porque esa zona por ahí es peligrosa. Y esa isla tiene chupadera. Bueno, chupadera no. Y hay tiburones. El remolino chupa mancha. Bueno, chupadera no. Bueno, chupadera no.